Disney en toda su historia ha creado muchos personajes, en todas sus obras visuales, ya sea series animadas o películas, y estos han venido en una evolución implacable, desde sus animaciones en blanco y negro, hasta lo que es ahora en Disney que ha cautivado a cualquier persona en todo el mundo. Y para hacer eso se tiene que llegar a una forma para que las obras las disfruten todos, ya sea en cualquier país que estén, y para esto se requiere el doblaje, los más conocidos entre nuestra lengua es el español latino y el castellano o español de España, cada uno de ellos tiene muchas diferencias, el cambio de nombre a personajes, el vocabulario que se utiliza, etc. Y he hablado de algo similar en otro video que he llamado, Momento para malpensados en dibujos animados, en donde a ti te expongo algunas caricaturas que en el doblaje de español España o castellano suena para cualquiera algo pervertido, te dejo el link del video en la descripción por si tu no lo has visto. Te digo esto porque lo que verás podría estar en esa lista, pero lo que hace diferente a este es que no tiene doble sentido, si no, es muy directo el mensaje que se quiere dar a entender. Este mensaje sexual que hace ver a un personaje como perra ocurre en un doblaje de español de España y en una película de Disney llamada Hércules. Este trata de que Hércules, el hijo de Zeus y de Alcmena, reina de Tebas, es secuestrado del Olimpo por los secuaces de Hades, que tiene la misión de despojarlo de su inmortalidad. Hércules crecerá en un mundo de mortales hasta que le llegue la hora de regresar al Olimpo. Esta escena ocurre cuando el amigo de Hércules, un fauno, hablan de un hecho que anteriormente en la película había sucedido, y luego un grupo de fangirls locas llegan a él, a darles las gracias por las buenas obras que él había hecho. Entonces aquí es donde ocurre este comentario sexual, que hace ver a una de esas mujeres como una zorra y una ofrecida. Mira la escena y dime si lo captaste. Lo siento hasta en mis patitas patizambas, no hay nada que no esté a tu alcance. ¿Lo pudiste notar? Pues si es un no, velo ahora con subtítulos. Lo siento hasta en mis patitas patizambas, no hay nada que no esté a tu alcance. Como lo oíste, una de esas mujeres que va a abrazar a Hércules le dice que se la folle. Ya sabemos que significa, y no conocen a Hércules, no hay ninguna relación con él, ni nada. Y al oír esto, podemos catalogarlo como una persona de zorra y ofrecida. Es un claro mensaje para la incitación sexual hacia el hombre. Hay que destacar algo importante. En ningún otro doblaje pasa esto, solo en el de España. Y también, tenemos que saber que fue una película para niños. ¿Te imaginas el impacto que pudo haber generado si los padres se hubieran dado cuenta? Y no lo hicieron, porque el diálogo está muy oculto. Y además, un niño es inocente e incapaz de entender esto. Pero sin duda, si tú viste esta película y eres de España, y no te diste cuenta, esto te asombró. Regálame un gran like si el video te ha gustado. Compártelo con todo el mundo. Dale like a mi página de Facebook y suscríbete a este canal por más. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!